Una vez habían dos jóvenes. La muchacha tenía 16 mil y 18. Bueno, está bien. Cuando cogen para las cabañas, no hay cabañas, ¿verdad? Era en tiempo de diciembre. Cogen para los hoteles, no hay hotel abierto, dice la muchacha. Ella es más viva, la tipa. Pero vámonos para los montes, hombre, por ahí. Pasar los 9 mil por ahí, porque no hay hotel ni nada. Dice la muchacha, sí, está bien. Cogieron para los montes, como a 70 kilómetros por ahí. Se encuentran con una cabaña, una cabañita. Cuando tocan las puertas, wey, la gente. La que abre una vieja. Oh, mi madre, diga, a ver, oh, mis hijos, ¿qué ustedes buscan para aquí? No, que no sé, estamos por ahí buscando cabañas, no encontramos cabañas. Bueno, yo les voy a decir una cosa a ustedes, mis hijos, porque la vieja sabía lo que se movía allá. Ahí lo que hay en una mazón, dos camitas, una abajo y otra arriba. Bueno, como yo no puedo brincar mucho, me deja la de abajo, esa chuga va la de arriba. Cuando en eso, las 12 de la noche, dice el muchacho, y ahora es como vamos a hacer la vaina, porque la vieja está abajo. No, hombre, mira, cuando yo esté llegando, yo voy a decir lechuga y tú vas a decir repollo. Y ahí la vieja no se va a dar cuenta, pero la vieja está escuchando hasta abajo. Otra vez, empieza la tipa, lechuga, 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 y el tipo, repollo, repollo, lechuga, repollo, lechuga, repollo. Y dice la vieja, ay, déjeme caer el vinagrito para abajo. Y dice la vieja, ay, déjeme caer el vinagrito para abajo. Y dice la vieja, ay, déjeme caer el vinagrito para abajo. ¡Gracias!